Hola, yo soy Cecilia Ferrer y esta noche desde la Universidad Rafael Belloso Chacil les traemos un programa especial con todos los entretenones del último timbre. El Cartels, el Grupo 7, Tecupae, Tecumbe, Sundin, Caibo, son tan solo algunas de las agrupaciones que estarán esta noche presentándose en el último timbre. Esto es Notizulia Entretenimiento. Amigos de Notizulia, en esta ocasión estamos con el Grupo 7, quienes también se van a presentar en el último timbre de La Urbe. A ver muchachos, ¿qué van a presentar de nuevo en este show de hoy? Bueno, vamos a hacer música fiestera, música bailable, música que le gusta a la gente que se está graduando, que quiere ir a tomarse unos traídos después más de noche. Vamos a hacer un repertorio cortico porque tenemos compromisos esta noche en otro sitio, pero bueno, con la misma energía, con la misma alegría de poder contar con las puertas siempre abiertas de la gente de Urbe que nos apoye y nos brinda la oportunidad de estar en este evento tan importante a nivel regional. Así es, muchachos, hablando un poquito sobre su carrera, ¿qué proyectos tienen para este año? Bueno, ya estamos en la preproducción del nuevo promocional de 7. Ahorita estábamos con la gira de lo que es No se puede esconder y Bonchando a nivel nacional. Estuvimos en Barquisimeto, vamos a Caracas, vamos a estar por toda Venezuela, pero ya estamos en la preproducción del tema nuevo que ya va a estar prontico y a eso está calientico ya para empezar lo que es la gira a nivel nacional completa del nuevo tema de 7. No soy el más grande de todos tus anhelos, pero dame la oportunidad, ¿cómo dice? No pierdas todo el día puntando el principio sin a ti, es que esto es lo que hay pa' ti, 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 pa' ti. Bueno amigos de Notizulia.net y ahora estamos con el grupo El Cartel, quien acaba de bajarse de tarima después de una presentación exitosísima. Muchachos, ¿cómo les fue esa presentación? ¿Qué tuvieron de nuevo? ¿Cómo se sienten de haber estado con esa gran masa de gente que está allá afuera? Bueno, mira, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, por darnos la oportunidad. La pasamos súper chévere, ya es segunda vez que estamos en Último Timbre, la primera vez llegamos como una nueva agrupación, la gente estaba así como a la expectativa, viendo las cosas que traen estos muchachos. Gracias a Dios ya Urbe nos ha dado la oportunidad de que los temas que hemos sacado, los han sonado y los han apoyado buenísimo. Y se notó allá en la tarima, se notó que el público nos está apoyando muchísimo, están escuchando el producto, el producto lo están consumiendo, que es lo más importante. Gracias a Urbe por darnos ese chance de poderle llegarle a los oídos y a los corazones de esas personas. De verdad, muchas gracias. La producción está cargada de bastantes cosas. Venimos con, viene de 10 producciones, tenemos temas bastante, con un concepto bastante interesante. Tenemos un clavo saca otro clavo, te regalo, un año y once, el galán de novela, lo pudieron escuchar, son de amor, fondo blanco, es un disco bastante sabroso, espero que lo compren, que lo disfruten y bueno, a los que se los vamos a regalar, se los regalamos para que nos guste. Amigos de Noticias Unid Entretenimiento, estamos en esta ocasión con un venezolano, pero de talento internacional, él es Gabriel Parisi. ¿Cómo te sientes Gabriel de estar acá en la Urbe por primera vez en esta plaza? Bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz de la vida, primer ejercito Maracaibo, llevo cuatro días de promoción, de trabajo fuerte, pero terminar el trabajo con esta presentación, con gente tan linda, con gente que se está graduando, que está feliz y este público, imagínate, tanta gente, de verdad para mí fue una grata sorpresa que me dieron la oportunidad de cantar ahí, así que bueno, muy contento. Bueno, a la gente de Notizulia que nos está viendo, quiero agradecerles todo su apoyo, su cariño, les mando un beso enorme y bueno, nos veremos muy pronto, con un servidor Gabriel Parisi y con todo mi cariño. El Suntín, ¿cómo te fue la presentación de esta noche? Mira, espectacular, de verdad que espectacular, no sabía que el recibimiento iba a ser de esa manera, quiero agradecerle por supuesto a todos los estudiantes de URBE, a los que no son estudiantes, que bueno, que estuvieron invitados, de verdad que gracias por ese apoyo, porque sentí el calor, sentí el entusiasmo y eso me llenó bastante. Háblanos un poquito de Corazoncito, ¿qué tiene ese tema de especial? Mi Corazoncito... Ay, un tema que de verdad que yo lo quiero muchísimo, un tema que bueno, es mi primer promocional como solista y es un tema que yo le dediqué a mi hija. Qué lindo. Mi hija es demasiado bella, Dios mío. Mira que la extraño mucho, tuve una semana ahorita en Caracas, llegué ahorita, ahorita y no, bueno, tuve que venirme directamente al aeropuerto y estoy loco por verla, de verdad que bueno, esa es mi inspiración para poder hacer todo lo que es el Proyecto Suntín. Bueno, Noti Zulia, de verdad, muchísimas gracias también por estar aquí, por tomarse este tiempito de entrevistarme y para mí es un gran placer, apoyen el tema, mi Corazoncito, mi nueva producción como solista, tengo excelentes cuatro bailarines, tengo una excelente banda, de verdad que es algo digno para exportar y está hecho bueno para todos ustedes. Estoy con algunas de las que se están graduando acá en la Universidad Rafael Belloso Chacín. ¿Cómo te sientes de estar en el último timbre y de este ser tu último timbre en esta ocasión? Bueno, súper emocionada, primera vez que vengo en último timbre, en verdad muy organizado, o sea, no tengo palabras para decir la emoción. ¿De qué estás graduando? De comunicación social, mención publicidad. Como dijo mi compañera, primera vez que vengo en último timbre y créeme que me la estoy vacilando, buenísimo, porque, o sea, es una meta alcanzada en nuestras vidas y no tiene palabras, o sea, hay que vivirlo. Y seguimos con más del último timbre, en esta ocasión continuamos con la agrupación Tecumbe. ¿Cómo le fue muchachos en la tarima? No, mira, excelente. Como ya nos estaban diciendo en una entrevista anterior, ya está, esta es como la novena edición aunque nosotros nos presentamos aquí en el último timbre, pero igualito, con la misma euforia, con las mismas ganas, la gente cada vez nos recibe mejor y desde que salimos de esa tarima hasta que nos bajamos fue la gente brincando y gritando y celebrando, porque hoy es una noche de celebrar. Quiero que alguna de ustedes me explique quién enamoraste Tecumbe. Mira, nuestros fans, nuestro público por el que siempre estamos trabajando, la gente a la que le dedicamos todas las canciones y que nos ha apoyado tanto aquí en el Estado Zulia y a nivel nacional que nos han hecho muchísima promoción y muchísimo apoyo. Y ahorita, bueno, que ya se nos abrieron las puertas internacionalmente, ahora tenemos también fans por fuera de Venezuela y vamos a representar al Zulia, al Táchira, a Seboruco y a toda Venezuela a nivel mundial. Pues próximamente lo que tenemos es muchos eventos a nivel nacional, algunos maras internacionales, estamos en eso, para que la gente siga escuchando el tema, vamos a estar en varias emisoras, que es lo que nosotros queremos, que mucha gente escuche el tema para que, bueno, el tema es demasiado fácil. ¿Cómo dice, muchachos? Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora. Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora. Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora. ¿Por qué? Ay, me enamora, con su boquita me enamora. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Tecumbe y esto es un saludo muy especial para Notizulia Entretenimiento. Muchísimas gracias por su apoyo y ya saben, tendrá muchísimo más de nosotros. Un saludo a toda la gente de Notizulia Entretenimiento a través de notizulia.net. Aquí Caibo, síguenos, busca nuestras canciones, apóyanos, ve el video. O sea, si vamos para allá, síguenos, si vinimos para acá, síguenos, para todos lados, síguenos. Caibo, bájate de esa nube, lo nuevo, bájate de esa nube, bájate de esa nube. Bájate de esa nube, cariñito, ya no creo que por tu cuerpo me deslumbre. Y me la pasé revisándote la vida todo el día. Bájate de esa nube, bájate de esa nube. ¿Tu cuerpo ya no? ¡Eso! ¡La cosquillita no me sube! Amigos de Notizulia Entretenimiento, esta fue la edición especial que le trajimos a todos ustedes desde el último timbre de la Universidad Rafa del Belloso Chacil. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Nuevo regresado con la urbe! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!